¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. ¡Nona! Francesca, qué vergüenza. Déjame que te voy a explicar. No tienes nada que explicarme, Nicolás. Me siento mal. Yo también me siento mal. Esto no va a volver a ocurrir. No tengo cara para seguir acá, disculpen. Emilia. Nona. Ya sé que lo que acabas de ver está muy mal. Debes estar pensando lo peor de mí. Te doy toda la razón, pero estoy muy confundido. No me juzgues, por favor. Simplemente... ¿Quién soy yo para juzgarte, Nicolás? Señor Alfieri, mil disculpas. He llegado un poco tarde, lo siento. Sí, es cierto. Has llegado 15 minutos tarde a nuestra reunión. Mil disculpas, de verdad. Lo que no entiendo es qué hace este sujeto acá, tomando esas atribuciones que no le corresponden. Eh, un ratito, un ratito. Este sujeto tiene su nombre, ¿ah? Yo me llamo Joel González. Soy el esposo y secretario de la señora Fernanda, ¿está bien? ¿Esposo? Fernanda. Puedo entender tu mal gusto, pero creo que tienes que separar lo personal de lo profesional. Esta es la gerencia de imagen. ¿De verdad crees que tu esposo es buena imagen para... para la constructora? No, tienes razón. No represento una buena imagen para la constructora. Lo siento. Además, comportándose de una manera tan chavacana, hablando con un lenguaje vulgar, con los pies encima del escritorio y tratando de sacarme dinero. ¿En qué momento te he tratado de sacar dinero? Yo solamente te he ofrecido mi chamba, ¿sí o no? El mínimo tenés que chorrarte con algo, no sé, o piensa en una mensualidad. Joel, retírate, por favor. No, Fernanda, el que se retira soy yo. La verdad que hoy he tenido suficiente. Tengo que pensar bien si quiero seguir trabajando con ustedes. Me estoy llevando una pésima imagen. Adiós. No, no, no. Sal de acá, señor Tapur. Por favor. No le ruejes, Joel. No le ruejes a que se vaya nomás. Se bota como agua sucia. Qué buena melca. Vamos, papá. Se ha muerto y no se ha dado cuenta. Déjalo ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues acá, bro? Escúchame, si no estás en tres segundos lejos de la loma, te voy a reventar tanto la cara que tu mami no te va a reconocer. ¡Sati, por favor, tranquilízate! ¡No me tranquilizo, pez! Tú eres mi flake y yo soy tu mamá. Y ese bro nada tiene que ser acá. Oye, oye, Shirley, ¿tú estás con él? ¡No! ¡Ah! El sol no vino para conversar. Santi ya conversamos, ahora le toca a Patrick. Pero tú me dijiste que todo iba a... ¡Yo no te he dicho nada! Por favor, vete. Patrick, pasa. Patrick no se va a salir con la suya. Ya escuchaste a Shirley. ¿Quiere que te vayas, bro? ¡No, bro! ¡No me doy! Escúchame, gorda. Escúchame. Yo soy capaz de matar por tu love, mañas. ¿De matar? Sí. ¿No me vas a juzgar? No. ¿No te parece mal lo que acabo de hacer? Es muy relativo eso de lo que está bien y lo que está mal. Me voy a casar. Y le acabo de dar un beso a la mejor amiga de mi novia. Tendrás tus razones, Nicolás. ¿Mis razones? Tranquilízate. Yo te entiendo y no te culpo. Estás confundido. Emilia es una chica encantadora. Me hubiera gustado hablar con ella antes de que se vaya para que no se sienta tan mal. ¿No me parece que estuvieras avalando lo que acabo de hacer? No, no estoy avalando nada. Tampoco lo condeno. Las cosas pasan por algo. ¿Y por qué crees que me está pasando esto ahorita? Eso lo sabrás tú. Lo tendrás que resolver tú. Pero cualquier decisión que tomes, yo la respetaré y te apoyaré. ¿Nunca te había escuchado tan comprensiva conmigo? Empresas, inversionistas, sí. Y vamos a darle consultoría y consejos para las inversiones a las grandes empresas. Sí. Ah, qué bien. Empresarias también, sí. Ah, qué bien. Estoy seguro que les va a ir muy, muy bien. Con la ayuda del señor, por supuesto. Ah, sí, con la ayuda del señor, por supuesto. Bueno, procedo en retirarme. Por favor, padre. Gracias, padre. Miguel Ignacio, ¿no te olvidas de algo? Ah, claro, claro. Sí, disculpe, padre. Muy bien. Bueno, sí, eso está muy bien, pero me refiero a un detalle efectivo. No se le escapa aún. El agua apuesta, el agua bendita, el agua bendita. La tiene, padre. Muchísimas gracias. Esto servirá de mucho para los niños pobres de las lomas. Sí, claro, para los niños. Perdón, ¿desconfías? No, 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 padre, por favor, si todo el mundo sabe de la gran labor que está haciendo usted en las lomas. Sí, claro. Bonito reloj. Dicho sea de paso, padre. Sí, sí. Sí, fue un regalo. Bien. Permiso. Hasta luego, gracias. Adiós, padre. Amén. Muy bien. Manos a la obra. Hemos tenido mucha suerte que Abel Malek me haya querido alquilar mi antigua oficina, Miguel Ignacio. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo más importante en una oficina son las secretarias, ¿no? Ah, ¿secretarias? Sí, pueden pasar. Adiós. Chicas. Bienvenidas. Yo también quiero bienvenidas, ¿eh? Un gusto. Ah, igual. Qué bonito, ¿eh? Un gusto. Un gusto. Ah, qué bonitas son, por Dios, ¿eh? ¿De una bolsita? Sí, guárense. Ah, sí. Ah, sí, guárense. Y no paras de gozar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que queda acá! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Aparte que ya está saliendo el sol. ¡Mmm! ¡Perfecta! Vamos a tomar muchas margaritas en verano. Solamente margaritas porque somos finos. ¡Muchas! 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 No puede ser. ¿Qué... ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡La chela! ¡Me están botando! ¡No! 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 Destapa una chela, mi hermano! Y no hables mucho... Nuco, con el tiempo uno empieza a abrir los ojos. Y creo que lo más importante es tu felicidad. Sí, pero no sé cómo encontrar esa felicidad, Nuna. Yo... Yo quiero mucho a Ariana. Pero de pronto he comenzado a sentir algo especial por Emilia y... No sé, mis sentimientos están muy desordenados. Tranquilízate, querido. Tranquilo, pero si vas a tomar una decisión que sea ahora y no demasiado tarde. Ariana es una buena chica, pero Emilia también lo es. Yo creo que tienes más empatía con Emilia. Pero es tu decisión. Y hablando de otra cosa... Me dijo Lucifer que tenemos un nuevo inversionista. Sí. Sí, literalmente nos cayó del cielo. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Se llama Ángel Gaviria. Mira. Este es su file y aquí está lo que va a invertir en la constructora. Este sí que es un buen inversionista. Te felicito, Nicolás. Hay que organizar un almuerzo para conocer a este ángel que cayó del cielo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! Jefe, ya está hecho. Permiso. ¡Gracias!